Identificar a una persona que ya no está, darle un cierre a una historia con un trato humano lo más cercano posible para una historia que fue dolorosa por diferentes motivos, por personas que ya no están entre nosotros que han sido víctimas de dictaduras, de asesinatos crueles y poder vivir con la familia y darle una especie de cierre, si se puede, a este drama eso es lo que hace el equipo argentino de Antropología Forense y estamos con Juan Nobile, un integrante de este colectivo para que nos cuente cómo fue su historia, su experiencia Juan, si tuvieses que explicarle a un nene, a un nene chiquito de qué trabajas, qué le dirías de Antropólogo Forense y básicamente busco personas desaparecidas a partir de sus restos eso es lo que hacemos los Antropólogos Forense tratamos de a partir de los restos poder identificar porque la desaparición es quizás lo peor que le puede pasar a una familia la desaparición de un integrante de la familia es un dolor tremendo y aparte de eso es un dolor que se mantiene constante hasta que esa familia no tiene una verdad y no tiene un cuerpo en todas las culturas, en todas las culturas del mundo para elaborar los duelos se necesita el cuerpo y se necesita la verdad y tenemos que honrar precisamente a nuestros muertos o cuidar a nuestros muertos de acuerdo a cada una de nuestras tradiciones la desaparición te deja al familiar en un estado latente un estado de está y no está espectral, diría Derrida fantasmagórico, ¿no? de decir, bueno y siempre queda, ¿no es cierto?, en ese paréntesis hasta que no tiene la verdad y no tiene el cuerpo y hablemos de números a veces hay historias detrás de esos números, por supuesto pero ¿cuántas identidades pudieron restituir? ¿cuántas familias han encontrado al cuerpo de su ser querido? en la República Argentina al día de hoy llevamos 1300 cuerpos identificados y restituidos a sus familiares hace 40 años que estamos trabajando en esto y básicamente hemos recuperado cerca de 500 cuerpos más que todavía no tenemos identificación pero que están en el laboratorio del equipo argentino de antropología forense empecemos del principio hablamos fuera del aire la historia del equipo argentino de antropología forense que está cumpliendo 40 años casi casi los mismos que la democracia argentina y no es casualidad porque bueno nacieron en ese momento histórico para dar respuestas básicamente a los crímenes de lesa humanidad y a la desaparición de personas durante la última dictadura cívico-militar ¿cómo fue ese comienzo? Sí la antropología forense en la Argentina surge por una demanda de un colectivo de familiares que quería saber si a partir de los restos socios se podía identificar en ese momento ya desde 1982 83 Madres de Plaza de Mayo empieza a averiguar si había metodologías técnicas alguna disciplina que abordara eso y bueno la antropología es una de las disciplinas que aborda precisamente esto de identificar a partir de de restos socios en 1983 recién recuperada la democracia en Argentina digamos habían estado cerrada prácticamente todas las escuelas de antropología del país y también era un momento que tenía una gran convulsión o sea había en las universidades había una gran cantidad de docentes que estaban vinculados a la dictadura que habían sido contratados o concursados en esos momentos y era un tema que no querían acceder directamente nadie ¿no? muy poca gente entonces bueno averiguaron de que en Estados Unidos la antropología forense venía desarrollando desde 1940 sobre todo en la búsqueda de soldados desaparecidos en distintos frentes y que la antropología forense podía identificar a partir de restos socios se contactan con un antropólogo forense Clay Snow que en ese momento estaba trabajando en Guatemala Clay Snow viene a la Argentina analiza algunos restos logra identificarlos y él es convocado al juicio que se desarrolla a las juntas militares donde ahí cumple digamos con los dos parámetros de la antropología forense ¿no? uno es el humanitario es identificar para informarle a los familiares aquí está el cuerpo y que a partir de ese momento pueda darle y rendirle las sepulturas las tradiciones vinculadas a la muerte de acuerdo a cada cultura ¿no? que este es el primer fundamental el pilar fundamental ¿no? el humanitario y por otra parte también el otro pilar es declarar en la justicia Clay Snow declara cómo puede identificar la causa de muerte de esos restos donde bueno va a tensionar va a empezar a tensionar algunos discursos que sostenían que habían sido enfrentamientos ¿no? lo que provocaban las muertes de estas personas y él puede determinar a partir de estos análisis que básicamente habían sido ejecuciones y no enfrentamientos ¿no? entonces bueno esos son los dos pilares que movilizan a la antropología forense lo humanitario y lo judicial entiende de que en Argentina Clay Snow necesitaba un equipo de trabajo que se especialice en lo que fue la desaparición en la República Argentina y ahí convoca a varios estudiantes en ese momento de la Universidad de Buenos Aires de la Universidad de La Plata Luis Fondebrider Mercedes Doretti Darío Olmos ¿no? Patricia Bernardi son los fundadores del equipo argentino de antropología forense que en ese momento eran estudiantes y se ponen a trabajar con él precisamente en todo lo que tiene que ser la sistematización de la búsqueda de restos para poder identificarlos él plantea tres etapas de trabajo él sostenía ¿no? de que básicamente teníamos que desandar la sistemática que había implementado la dictadura para desaparecer cuerpos o sea teníamos que descubrir qué dispositivos se había utilizado el terrorismo de Estado para desaparecer los cuerpos y entonces bueno a partir de ahí empezamos a analizar esos dispositivos que nos iban a guiar hacia dónde excavar ¿no? entonces bueno la operación básica de identificar consiste en vincular datos de las identidades que no tienen cuerpo con los cuerpos que no tienen identidad las identidades que no tienen cuerpo son los datos que nos brindan los familiares de personas desaparecidas cómo cuándo dónde desapareció qué características personales tenía qué características físicas si tenía prótesis si había tenido fracturas en vida estatura edad todo ese tipo de elementos que son fundamentales todo eso se puede reconocer cuando uno encuentra un resto exacto entonces primero había que sistematizar todo lo que era el cuerpo de datos de identidades que no tenían cuerpo para poder compararlo con los cuerpos que no tienen identidad nosotros encontramos restos esqueletales que nos informan si corresponden a hombres o mujeres estimamos la estatura la edad podemos observar si tiene curadas algunas fracturas que ha tenido en vida podemos observar también si era derecho o era izquierdo podemos observar si tenía o no determinado tipo de prótesis enfermedades patologías y también podemos observar si en esos restos quedaron algunas heridas perimortem la llamamos producto de por ejemplo proyectiles de armas de fuego todo eso lo podemos observar del esqueleto lo que pasa es que un esqueleto si no tenemos con qué vincularlo con una información que lo vincule es un esqueleto en cambio cuando tenemos un familiar que nos dice en el universo de identidades que nos tiene cuerpos mi hijo mi hija desapareció cuando tenía 23 años me dio un metro 75 a los 15 años se fracturó el brazo derecho acá tengo un odontograma si nos brinda esa información y nosotros tenemos esqueletos que permitan acercarnos a una información similar vamos a tener una hipótesis de identidad y teniendo una hipótesis de identidad la acotejamos con estudios genéticos porque hay hay una por ahí una confusión en la sociedad porque cuando se ven imágenes de ustedes trabajando se ven en las en las fosas en los cementerios y mucha gente asocia eso con la arqueología y una y escucha antropólogo y lo asocia con arqueólogo y por ahí algunas personas no saben cuál es la diferencia pero ustedes trabajan mucho también con documentos con entrevistas a los familiares o sea eso es una parte solamente la de poder excavar pero también hay otro trabajo que es muy amplio y muy arduo detrás la primera aproximación es con los familiares y eso generalmente la rama de la antropología que aborda eso es la antropología social tener contacto con los familiares poder hacer entrevistas recabar todo este tipo de datos y sistematizarlos es fundamental todo eso la segunda etapa es la arqueológica esa que más se ve en las fotografías cuando nos ven al lado de los esqueletos con un pincel con un cucharín con una esteca en una fosa individual o común excavando esa es la parte arqueológica lo que pasa es que para saber dónde vamos a excavar tenemos que tener también toda una serie de datos previos que nos indiquen dónde o qué dispositivos utilizó la última dictadura cívico eclesiástico militar para desaparecer cuerpos entonces todo lo anterior es fundamental la tercera etapa es la bioantropológica la que se llama de laboratorio donde los restos que encontramos en campos son analizados para determinar si se trata de hombres o mujeres estimar estatura estimar edad causa de muerte observar heridas perimortes y la última etapa es la genética donde a lo largo de todos estos años lo que pudimos hacer fue un banco nacional de datos genéticos del equipo argentino de antropología forense que consiste en tomar muestras hemáticas de los familiares que son cotejadas con cada uno de los restos que nosotros encontramos entonces bueno es un trabajo que incorpora todas las ramas de la antropología y a su vez otras disciplinas como la criminalística como la historia la comunicación social la genética si es un equipo multidisciplinario de muchos profesionales de diversas áreas exactamente así que bueno empezamos a ver que dispositivos había utilizado la dictadura para desaparecer nos encontramos que uno de los primeros dispositivos habían sido que las personas que estaban secuestradas eran asesinadas y los jueces ordenaban que esos cuerpos ingresen como NN en los cementerios de ahí que tenemos un gran relevamiento de la mayor cantidad de cementerios del país y trabajos de exhumación en esas tumbas NN ¿no? ese fue el primer dispositivo de desaparición también pudimos evidenciar cosas que se mencionaban en las distintas causas que familiares y sobrevivientes de centros clandestinos de detención nos informaban de que personas que habían estado detenidas eran inhumadas en el mismo centro clandestino de detención entonces un caso muy famoso fue Julio López antes de desaparecer declara en los tribunales federales de La Plata y él ahí afirma bueno yo estuve detenido en el pozo de Arana ¿no? es una comisaría que queda retirado digamos del casco urbano de la localidad de La Plata y dice ahí ejecutaban e inhumaban los cuerpos ahí mismo hacían fosas y le prendían fuego a los cuerpos ¿a vos te tocó declarar? sí en todos estos juicios sí en el de Arana por supuesto ¿no? que principal imputado ahí era el Checolaz y después bueno varios más y acá en Rosario también entonces bueno ¿dónde vamos a buscar? vamos a buscar en los cementerios vamos a buscar en los centros clandestinos e incluso otra de las estrategias que utilizaron para desaparecer cuerpos que fueron bolos de la muerte sí también me estaba acordando de eso ¿podieron reconocer algunos algunos cuerpos que fueron víctimas de víctimas de bolos de la muerte? sí porque dio la y es la casualidad si se quiere ¿no? de que algunos de esos cuerpos que caían al mar o al río de la plata aparecían en las costas ¿no? tanto de Argentina como de Uruguay entonces esos cuerpos que aparecían en la vía pública en una playa eran denunciados por transeúntes y los jueces ordenaban que se inumasen como NN en los cementerios más cercanos ¿no? en este caso General Lavalle bueno y a partir de ahí detectando esos ingresos de NN en estos cementerios pudimos identificar Azucena Villaflor las monjas francesas el último caso de identificación era de acá de Santa Fe de víctima de vuelo a la muerte Benjamín Rossetti un profesor de química de la Universidad Nacional del Litoral que lo identificamos en el 2019 en el año 2019 fue restituido a sus familiares en ese momento y estaba como NN también en el cementerio de General Lavalle también hubo otros casos muy resonantes en los que han trabajado el caso del Che Guevara el reconocimiento o ahí todavía no estabas en el equipo no, no yo ahí no estaba en el equipo pero fueron tres compañeros nuestros ¿no? que sí básicamente era la búsqueda del cuerpo ¿no? de Ernesto Che Guevara que lo se trabajó conjuntamente con especialistas de Cuba ¿no? entonces bueno hicieron un formidable trabajo los especialistas cubanos y pidieron la colaboración del equipo argentino de antropología forense para todo lo que fuese la etapa de prospección y exhumación y análisis de los restos ¿no? y también porque era otra manera de apuntalar si se quiere o certificar el trabajo que estaban haciendo los antropólogos y geólogos cubanos que hicieron la mayor cantidad del trabajo lo desarrollaron en ellos el equipo intervino en esa búsqueda en esa exclamación y en esos análisis ¿no? miembros del equipo de ese momento pudieron identificar que era el cuerpo de Che Guevara y de ahí lo llevaron a Cuba de ahí lo llevaron a Cuba exactamente a partir de de este trabajo que se hace en Argentina sí el equipo empezó a tener todo un como un reconocimiento porque marcó también una una estrategia una metodología de trabajo entonces bueno empezó a ser convocado en otros países latinoamericanos que han tenido también conflictos políticos violencias políticas que dejaron como saldo miles de personas desaparecidas ¿no? como El Salvador México varios países con la problemática del narcotráfico con la problemática del narcotráfico Axiosinapa también el equipo intervino a fines de los 90 y principios de los años 2000 en la ex Yugoslavia ¿no? el conflicto que hubo en la ex Yugoslavia bueno que también dejó miles de personas desaparecidas y asesinadas entonces bueno y hace no tanto en Chile también trabajaron para detectar causas de muertes de Allende y Neruda han han pedido solicitado también intervenciones en los cuales se generó lo que se llama la asociación latinoamericana de antropología forense la LAF donde ante todos estos casos se solicitan bueno la intervención de especialistas de distintas partes de Latinoamérica fundamentalmente ¿no? colaboramos con Chile colaboramos con Paraguay con Brasil hemos colaborado también permanentemente con Uruguay en la misma temática básicamente porque bueno fueron dictaduras regionales fueron procesos políticos de la década del 70 que abarcaron toda la región del cono sur eran todas dictaduras que en distintos grados tenían básicamente las mismas metodologías ¿no? el grado de Argentina fue uno de los más profundos y terribles ¿no? en términos violenses sin duda que fue el país latinoamericano más castigado por la dictadura en cantidad de víctimas claro porque ahí en el caso de Neruda estaba la duda si había muerto por causas naturales o había sido víctima de la dictadura militar una experiencia que fue innovadora en el mundo la de ustedes y que fue si no me equivoco la primera al menos de Latinoamérica por eso comentamos tantos trabajos en diferentes países y que ha tenido reconocimiento mundial me decías también afuera del aire una sede en Sudáfrica si y también en otros lugares en México si el equipo tiene bueno una sede aquí en Buenos Aires y tiene una sede en México y en Sudáfrica México es otro de los países que se viene trabajando desde hace muchísimo sobre todo con el tema de lo que llamamos un proyecto que se llama frontera proyectos que tienen que ver o que hacen a las desapariciones de personas que son migrantes migrantes de Centroamérica que van a México para llegar a Estados Unidos de alguna manera bueno y hay grandes cantidades de desapariciones en estos procesos los familiares tantos de Honduras El Salvador Guatemala hicieron organizaciones como que buscan precisamente tener información sobre qué pasó con su familiar que ha migrado entonces bueno todo lo que se puede hallar e identificar también lo hacemos para este para este proyecto también familiares nos solicitó la intervención en el caso de Axiosinapa básicamente por por una cuestión de ser conmovedores de cada uno de los trabajos que se iban desarrollando y esto lo da tanto la tradición que tiene el equipo argentino de antropología forense como el hecho también de que somos ONG o sea generalmente esto da un grado de independencia de no estar vinculado a cualquier tipo de coyuntura política de turno pero tienen un financiamiento estatal también hay en parte un subsidio estatal obviamente por el hecho de que nosotros trabajamos con cuestiones que son humanitarias y básicas identificar y quien ha perdido quien tiene desaparecido un familiar evidentemente esto requiere de que todo el trabajo se haga con la mayor celeridad posible hay un financiamiento pero que bueno eso es un subsidio que define cada coyuntura en qué términos y cómo lo da y hoy cómo están es una realidad complicada sí digamos que en términos de los 40 años esta es una realidad pero estamos todavía en espera todavía en tratativas y en conversaciones con el Ministerio de Justicia sobre todo porque también el equipo se ha abocado no solo trabaja dictadura sino que también trabaja todo lo que tiene que ver el marco de delitos de deshumanidad en este último tiempo hemos incorporado masacres a pueblos originarios que son tomadas por los juzgados federales entonces también a pedido de las comunidades originarias solicitan la intervención del equipo para buscar elementos que sirvan también de pruebas de esas de esas masacres lo que tiene que ver con un poco la campaña en el desierto lo que hablábamos un poquito antes situaciones o hechos que ocurrieron hace más de 100 años 100, 120, 140 años se pueden encontrar restos para los que no sabemos se pueden encontrar restos de hace tanto tiempo y bueno y poder identificarlos con un grupo con una comunidad más que nada lo que pide la comunidad es que se localicen los lugares de inhumaciones de esos cuerpos para demostrar básicamente el tema de causas de muertes tener una estadística cantidad de mujeres hombres niños que es lo que estaría no es cierto dando la posibilidad de tener datos para hipotetizar sobre una masacre no sería evidencia de este tipo de cuestiones no se puede identificar desde tanto tiempo siguiendo las líneas familiares ya es imposible eso pero en general lo que piden es no es cierto ubicar los lugares donde yacen los cuerpos víctimas precisamente de estas masacres que sería también así como se buscan documentos escritos o documentos orales están buscando documentos biológicos en este caso restos de estas personas que pueden llegar a generar también información para evaluar las dimensiones la gravedad de la masacre en Napalpí se solicitó esto por ejemplo Napalpí fue una masacre de 1924 en lo que se llamaba la conquista del desierto verde donde bueno ahí se calculan cerca de 300 víctimas de esa masacre acá en Santa Fe trabajamos en una que se llama San Antonio Obligado la masacre de San Antonio de Obligado fue en 1886 entonces hay una ejecución colectiva de 17 personas las cuales ya hemos hallado precisamente esos restos lo que nos falta hacer es precisamente todo el trabajo de exhumación y análisis en el laboratorio entonces bueno también tienen el mismo tipo de patrón o sea lo solicitan las comunidades trabajamos si bien nos ordena el juzgado y nos autoriza a trabajar en todos estos casos las comunidades también nos tienen que dar el ok y son las que nos llaman generalmente para ver si podemos ayudarlas en todo lo que hace a la búsqueda de pruebas de estas masacres y han trabajado también en casos de violencia de género por ejemplo bueno uno de los casos más reconocidos de la zona el de Paula Perazzi de tu zona también de San Lorenzo ¿cómo fue el trabajo ahí? ¿pudieron obtener algún resultado? el trabajo bueno dentro de todas estas temáticas también estamos abordando muy profundamente ahora todo lo que es desaparecidos en democracia le llamamos desaparecidos recientes como que dividimos dos grupos desaparecidos de víctimas de terrorismo de estado y los desaparecidos en democracia el caso Paula Perazzi es muy complejo y en general los casos actuales son muy complejos así como en dictadura teníamos un patrón de desaparición en estos casos es como que es muy difícil encontrar un patrón de desaparición ¿no? empezamos a trabajar este caso en el año 2015 y Paula desapareció en el año 2011 a partir del 2015 empiezan a a ver si podíamos ayudar en determinadas excavaciones sobre lugares que tenían puntualizados los fiscales y los abogados obviamente que nos pusimos a colaborar porque también es un caso en el cual bueno está desaparecida una mujer que vivía en la ciudad de San Lorenzo con dos hijos ¿no? que estaba embarazada también al momento de desaparecer entonces nos pusimos a disposición de los juzgados provinciales para poder intervenir en todo lo que fuese el tema de la excavación la búsqueda y en caso de que se encontraran restos el análisis de esos restos ¿no? es un caso que evidencia una gran complejidad en todo sentido no se tienen datos de primera mano sobre dónde pueden haber dónde puede estar el cuerpo se presupone fundamentalmente que sí que está fallecida y que el cuerpo fue llevado para hacerlo desaparecer pero es muy difícil abordarlo porque no tenemos precisamente prácticamente ningún registro iniciático apenas comienza la investigación que hubiese estado orientado a encontrarla ¿no? básicamente lo que vemos ahí son elementos de hipótesis que demuestran una violencia institucional a la familia hipótesis de trabajo en las cuales se guiaba el juez de que sostenía que ya iba a aparecer que era una cuestión de amoríos de relaciones extramatrimoniales ya iba a aparecer no intensificaba ningún tipo de búsqueda las búsquedas que se hacían terminaban todas no detectando prácticamente ningún tipo de rastros ¿no? cuando Paula desaparece desaparece del centro de la ciudad de San Lorenzo un domingo a las 6 de la tarde el último lugar que fue visto fue un locutorio cuando se van a buscar las cámaras o qué número había llamado no estaba más son todos elementos que complejizan muchísimo la posibilidad de hallazgo de los restos hicimos tres intervenciones de excavaciones los tres fueron negativos pero aportamos muchísimo material a lo que hace básicamente a un elemento fundamental ¿no? que es que precisamente la ausencia del cuerpo es también evidencia de determinado tipo de estructuración ¿qué quiero decir con esto? es muy difícil que una sola persona haga desaparecer un cuerpo se necesitan de determinado tipo de elementos estructurales que hacen precisamente a la desaparición así que bueno pudimos aportar eso en la causa en una primera instancia había creo que exonerado a todos que no hallaron ningún tipo de culpable por falta de evidencia pero en una revisión con los aportes de todo el trabajo que habían hecho los abogados más la fiscalía más nosotros pudieron determinar determinados elementos que hacían precisamente a estrategias de ocultamiento de pruebas y hablábamos de trabajo en relación a pueblos originarios acá en Argentina también tienen algún otro trabajo en otros países te ha tocado visitar otros lugares por donde has estado sí particularmente sí me ha tocado bueno Salvador México Chad en África y después bueno prácticamente todo el país ¿no? he trabajado tanto en Buenos Aires en Tucumán en el Nordeste en Patagonia para tomar dimensión de la importancia a nivel mundial que tiene el equipo de Antropología Forense el equipo trabaja ahora o sea y ha colaborado sobre todo en todos estos últimos años en más de 50 países del mundo y hace unos años fueron postulados si se quiere para el Nobel sí se escapó ¿qué pasó? sí o sea varias instituciones creo que comenzó en la Universidad de Quilmes de que postulaban para Premio Nobel de la Paz al equipo argentino de Antropología Forense bueno es realmente ya que te postulen es realmente un honor y esa postulación incluso fue firmada por más de 3.500 instituciones de todo el mundo como que adherían a la postulación del equipo argentino de Antropología Forense con lo cual bueno es un honor ha sido un honor y no sé se escapó pero también hay bueno Argentina ya tiene un premio Nobel de la Paz y Adolfo Pérez Esquivel entonces bueno el hecho solo de estar postulado ya ha sido un honor para todos nosotros como un gran reconocimiento primero todo un colectivo de trabajo el equipo argentino de Antropología Forense y segundo que es un reconocimiento de universidades de academias de ámbitos científicos y sobre todo de ámbitos de familiares colectivos de familiares de personas desaparecidas que ven en el equipo una posibilidad no es cierto de búsqueda una esperanza de que si en algún momento se puede hallar restos de su familiar desaparecido el equipo lo hace con todo un protocolo científico de primer nivel y bueno encuentra también en toda esta trayectoria lo que ve al equipo es la seguridad ¿no? de trabajo también hemos trabajado en Malvinas por ejemplo Malvinas sí en el reconocimiento de 121 121 cuerpos de soldados que tenían la leyenda soldado argentino solo conocido por Dios y bueno por convenio en el cual intervino la Cruz Roja Internacional entre Argentina e Inglaterra personal del equipo o sea por un lado se hizo todo lo que tiene que ver con las entrevistas a familiares de soldados que no no tenían digamos identificado su nombre en la tumba se empezó a hacer también un banco genético de esos familiares y después bueno concretamente fueron dos personales del equipo porque bueno había todo un protocolo cuántos podían ir y todo lo demás y se hizo el trabajo ¿no es cierto? y están identificados que esto es otro ejemplo de la importancia de el saber dónde está el cuerpo de tu familiar en Malvinas se sabía lo que pasó tenían una verdad acerca de que habían fallecido en un conflicto bélico ¿bien? pero el ir al cementerio y no saber dónde está exactamente el cuerpo empezó a ser una demanda también de los familiares y de colectivos descombatientes poder tener un lugar para ir a llorarlo a despedirlo sí exactamente este encuentro se llama el efecto porque bueno tratamos de encontrarle el efecto del trabajo de cada uno o de la organización de cada uno en uno y en la sociedad en la gente ¿cuál para darle un cierre vos dirías que ha sido el efecto del equipo en la Argentina y en el mundo también y también hacia vos ¿no? en tu vida el efecto yo uso una metáfora ¿no? que llama bueno digo siempre que lo que lo que generamos es la posibilidad del abrazo que quedó pendiente de poder concretarlo cuando digo el abrazo pendiente por el hecho de que en casi todas las entrevistas que hacemos a los familiares tanto de acá como de otras partes del mundo ¿no? surge esto no me pude despedir no lo pude abrazar no pude dar el último adiós ¿no? a ese familiar y cuando recuperamos identificamos y restituimos en muchos casos la actitud corporal es abrazarse a la urna o a los restos que nosotros estamos entregando y entonces bueno muchos nos manifestaron eso bueno lo puedo despedir ahora sí lo puedo despedir cerrar una historia y comenzar a transitar todo lo que tiene que ver con la etapa de duelo ¿no? entonces para mí particularmente ¿no? esto es facilitar ese abrazo que quedó pendiente facilitar el hecho de concretarlo eso es un poco lo que le da sentido a todo el trabajo de ustedes básicamente exactamente trabajamos desde el punto de vista humanitario tratando de que como se merece todos los los muertos ¿no? tengan su muerte cuidada su muerte cuidada y su muerte respetada que es fundamental para todas las las culturas ¿no? y tiene que ver fundamentalmente con lo humanitario hay una frase del capitán inglés que organizó el cementerio de Darwin que lo hizo muy bien ¿no? que a él le preguntaban ¿por qué tuvo tanto cuidado y tanto respeto por hacer un cementerio ¿cierto? con soldados argentinos él dijo por la única razón de que si me hubiera pasado a mí mi madre hubiera querido saber dónde está mi cuerpo eso es lo que encierra digamos el eje humanitario de este trabajo la desaparición realmente es algo muy muy difícil de transitar los marca para toda la vida los familiares y más allá de si son de dictadura no lo que siente un familiar es algo de que es un trauma permanente un agobio permanente y una necesidad de búsqueda permanente yo lo escuché decir a Alberto Perazzi el padre de Paula lo único que quiero son los restos de mi hija para poder decirle a mis nietos qué pasó con su mamá y eso es tratamos de hacerlo muchas gracias Juan por este tiempo por haber charlado con nosotros bueno nos vemos en otra oportunidad la próxima tocás algo querés dale con gusto yo también Juan bueno muchas gracias no gracias a ustedes realmente muy amable muy amable vos Guido y gracias por tu contacto por esta posibilidad de difundir un poco nuestro trabajo realmente muy buena entrevista gracias 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 chico gracias chico пох難o eso es chico hico haga